En lo que va del año 2024 hemos despedido a grandes artistas, muchos de ellos trágicamente. La muerte fue cruel con muchos que dieron todo en vida por hacernos felices a través de la pantalla y la música. Este video es un homenaje a ellos. ¡Acompáñanos! Shirley Alexis Duvall Es una actriz estadounidense de belleza particular, famosa por sus papeles de Olivia en la versión de acción real de Popeye en 1980 y Wendy Torrance en la película de terror de Stanley Kubrick, The Shining, del mismo año. El 11 de julio de 2024, cuatro días después de haber cumplido 75 años de edad, Duvall falleció en su casa de Blanco, Texas, mientras dormía debido a complicaciones graves de la diabetes que padecía. 49. Donald Sutherland El actor de cine y televisión canadiense que medía casi dos metros, falleció a los 88 años, luego de pasar largos años batallando con la enfermedad. Su carrera abarcó más de 50 años y 140 créditos cinematográficos. ¿Quién no lo recuerda en Los Juegos del Hambre o por su papel en Clute? Por suerte en vida se reconoció su talento. En el 2011 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 2017 un premio Oscar honorífico. 48. Cagney Lynn Todos nos asombramos cuando se reportó que Cagney Lynn, una actriz de cine para adultos, se quitó la vida y su cuerpo fue encontrado el 15 de febrero en su casa ubicada en Ohio, Estados Unidos. Tenía tan solo 36 años, lo que hace que su muerte sea aún más impactante y desgarradora. El círculo íntimo de Cagney afirma que había luchado contra problemas de salud mental durante años. Por esto puede que haya tomado la fatal decisión de usar un escopeta en contra de sí misma. 47. Bernard Hill Todos recordamos al capitán del barco en Titanic. Es un rostro inolvidable de la historia del cine contemporáneo. El actor Bernard Hill, conocido también por su icónico papel en la trilogía del Señor de los Anillos. 2001-2003, murió el pasado 5 de mayo a los 79 años. La noticia fue confirmada por su agente, Lou Coulson, a través de un comunicado. 46. Morgan Spurlock ¿Recuerdas el documental Superengórdame? En el que el director experimentó los efectos de comer comida rápida durante un mes, pues su creador y protagonista falleció este 24 de mayo. Se trataba del director y documentalista Morgan Spurlock, que abandonó el mundo luchando contra el cáncer. Ganó el Oscar por su documental, y se desconoce si su condición de salud tenga relación con los sacrificios que se sometió mientras lo grababa. 45. Laura Rivas Laura Rivas se despidió del mundo este 3 de julio de 2024. Presentadora emblemática del programa Extranormal, falleció en extrañas condiciones. Hasta la fecha se desconocen las causas de su muerte de la vidente y tarotista. Durante más de 17 años, fue la vidente del programa más famoso de lo paranormal en la televisión mexicana. Lo que aumenta el misterio sobre su muerte aún inexplicable. 44. Norman Jewison El legendario cineasta canadiense Norman Jewison, director de películas icónicas como El Violinista en el Tejado, Jesucristo Superstar y Rollerball, falleció a los 97 años. Con más de 30 películas en su haber, y numerosos premios, su legado cinematográfico perdurará en el tiempo. ¿Cómo será honrada su contribución al cine por las próximas generaciones de cineastas? 43. Iris Apfel El 2 de marzo murió el ícono de la moda a los 102 años. La empresaria estadounidense había fallecido en su casa de Palm Beach, en Florida, apaciblemente. Aunque era decoradora de profesión, se convirtió en todo un ícono de moda a sus 80 años. Junto con su marido, Carl Apfel, creó la marca Old World Weavers, y juntos se convirtieron en exitosos decoradores de interiores. Sin embargo, desde 2005, su vida estuvo dedicada a una de sus grandes pasiones, la moda. 42. Sandra Milo Elena Liliana Greco, conocida por su nombre artístico Sandra Milo, fue una de las actrices más icónicas del cine italiano de la década de 1960. Su sensualidad y magnetismo la llevaron a protagonizar películas memorables como La Dolce Vita. Falleció el 29 de enero de 2024 a los 90 años en su casa de Roma, dejando un vacío en el mundo del cine italiano. Su muerte fue natural y apacible en caso, pero la próxima celebridad no tuvo la misma suerte. La conoces. 41. Enchanting La rapera estadounidense murió en trágicas condiciones, el 10 de junio de 2024. Larry fue trasladada de urgencia a una unidad de cuidados intensivos. Se encontraba en estado crítico tras sufrir un ataque al corazón, pues se había excedido en el consumo de estupefacientes. Tenía apenas 26 años. Su sencillo track and field, obtuvo más de 6 millones de visitas en YouTube, en el momento de su muerte. 40. Enrique Lacoya A pocas horas de celebrarse el Día del Periodista, se conoció la triste noticia del fallecimiento de Enrique Lacoya, a sus 88 años. El 6 de junio, por causas propias de la enfermedad, el escritor y periodista argentino dejó este mundo. 39. Elda Peralta La actriz llegó a protagonizar más de 40 películas, con papeles memorables en La Negra Angustias y Cuando viva Villa. Es una de las figuras más emblemáticas del cine de oro mexicano. Murió a los 91 años el pasado 15 de mayo. Así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores. 38. Mark James Conocido por el nombre artístico de Mark James, fue un compositor estadounidense creador de varias canciones de éxito para artistas como B.J. Thomas, Brenda Lee y Elvis Presley. Entre sus más célebres composiciones destacan Always On My Mind y Suspicious Minds. James publicó su propia versión del tema Suspicious Minds. El sencillo llegó a número 1 en la lista Billboard Hot 100, y se convirtió en uno de los éxitos más notables de su carrera. La revista Rolling Stone le otorgó el puesto 91 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. 37. Veronica Toussaint La actriz y conductora de televisión murió el pasado 16 de mayo tras perder la batalla contra el cáncer de mama, que había estado lidiando desde hace 3 años. Luego de su muerte, se supo que Veronica Toussaint había estado hospitalizada varios días antes de su muerte. De acuerdo con declaraciones de la misma conductora, se le había detectado un tumor en la mama izquierda que había crecido del tamaño de una bola de golf. 36. Seth Brooks Vinser Más conocido por su nombre artístico Shifty Shoalshock, fue un músico estadounidense conocido por ser el cofundador y líder de la banda Crazy Town. Vinser fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, el 24 de junio de 2024 a los 49 años, a causa de consumo excesivo y accidental de drogas. 35. Rosalina Neri La actriz italiana de teatro, televisión, cine y radio, falleció en Milán el 5 de junio de 2024, a la edad de 96 años. En su época, obtuvo mucha cobertura mediática debido a su parecido con Marilyn Monroe, lo que la llevó a ser etiquetada como la Marilyn Monroe italiana y apodada Marilina. 34. Richard Lewis Tras sufrir un ataque al corazón, falleció el comediante y actor estadounidense, famoso por su comedia de stand-up y su participación en películas como Robin Hood, Men in Tides y la serie Carve Your Enthusiasm de HBO. Murió a los 76 años. Lewis era conocido por su humor ácido y sarcástico, y su trabajo dejó una huella en el mundo de la comedia. 33. Lino Nava A la edad de 55 años, el guitarrista del grupo de rock mexicano La Lupita, Lino Nava, murió el pasado 7 de mayo. En 2019, Lino Nava hizo pública su lucha contra el cáncer cerebral. El pasado 3 de mayo surgieron noticias sobre su recaída, pero él estaba aferrado a la vida. No fue sino hasta la noche del 7 de mayo cuando su pareja informó sobre su triste deceso. 32. Angela Bofill Angela Tomasa Bofill fue una cantante y compositora de R&B y jazz estadounidense. Aquejada por algunos problemas de salud, Angela regresó a los escenarios para dar un recital titulado The Angela Bofill Experience, junto a artistas como Mai Salik, Phil Perry y Melva Moore. Durante los últimos años, Angela ha enfrentado diversos desafíos de salud, entre ellos un derrame cerebral en 2006 que impactó negativamente su habilidad para cantar y presentarse en público. Su lucha terminó este 13 de junio. La siguiente historia es aterradora. Un hombre muy joven y su mascota perdieron la vida el mismo día. 31. Benji Gregory Este actor estadounidense es recordado como uno de los hijos de la mafia Tanner en la serie de televisión ALF de 1986 a 1990. Gregory antes apareció en otras series de televisión como Fantasy Island, transmitida de 1978 a 1984, The A-Team, 1983, Cuentos Asombrosos, 1985. El 13 de junio de este año, Gregory y su perro de servicio fueron encontrados muertos en un automóvil. Con solo 46 años, pudo haber muerto de un golpe de calor después de quedarse dormido en su automóvil. Su muerte se reveló públicamente aproximadamente un mes después, el 10 de julio de 2024, mientras la causa de su muerte aún estaba bajo investigación. Su hermana dijo que Gregory sufría de depresión, trastorno bipolar y dificultad para dormir. 30. Nicholas Ball El actor interpretó el papel principal en la serie de televisión Hazel. John Nicholas Ball falleció el 4 de junio de 2024, a la edad de 78 años. Su agente informó que falleció tras una corta enfermedad. Agregó que la exitosa carrera actoral de la estrella en el escenario y la pantalla duró 6 décadas impresionantes. 29. Quique Díaz de Rada El 19 de junio, Quique Díaz de Rada murió a causa de una enfermedad. Fue un actor, guionista y escritor vasco. Participó en numerosas teleseries españolas, entre ellas las conocidas Cuéntame, Aquí no hay quien viva, Periodistas y Hospital Central. Era un enorme actor, con una gran capacidad para emocionar y mucho talento para dirigir. Muy culto y con un especial sentido del humor. Resumía ayer su compañero y amigo Fernando Bernuez. 28. François Madeleine Hardy La hermosa actriz y cantante francesa saltó a la fama a principios de la década de 1960, como figura destacada de la ola Ye Ye. Además de su francés nativo, también cantó en inglés, italiano, alemán y español. Durante 50 años publicó más de 30 álbumes de estudio. En 2021, Hardy anunció que su salud estaba muy mal y que no podía volver a cantar. Fue una dura batalla debido a los efectos de la terapia contra el cáncer de mama. Murió en París este año, a los 80 años. 27. Janice Page El 16 de septiembre de 2022 fue su cumpleaños número 100. La actriz y cantante estadounidense tuvo una larga vida y falleció en su casa de Los Ángeles el 2 de junio de 2024. A la edad de 101 años Fue el cantante en el Hollywood Canteen durante la Segunda Guerra Mundial y también posaba como modelo pin-up. Así consiguió su primer contrato cinematográfico con la Warner Bros. Aunque más tarde dejaría el estudio para dedicarse a Broadway. Fue una de las últimas estrellas supervivientes de la edad de oro de Hollywood. 26. Bill Viola A los 73 años murió el artista, diseñador visual y director de cine estadounidense que ralentizaba el tiempo con sus creaciones. Es considerado como una de las figuras más influyentes en la generación de artistas que utilizan los nuevos medios electrónicos audiovisuales. Sus obras engloban videoinstalaciones, ambientes auditivos y performance. 25. Roberto Cavalli El célebre diseñador italiano falleció a los 83 años en su amada Italia. Cavalli será siempre recordado por su innovador uso de estampados de animales en sus creaciones. Una forma de moda que él veía como una imitación de la naturaleza en su máxima expresión. 24. Lorena Velázquez La querida primera actriz mexicana nos dejó la noche del jueves 11 de abril, a los 86 años en la Ciudad de México. Lorena Velázquez, conocida como la reina del cine fantástico, comenzó su carrera en 1956 con la película Caras Nuevas. Su talento la llevó a ser nombrada Señorita México en 1960. Sin embargo, sus papeles más icónicos fueron junto al santo, en especial como Sorina, la reina de los vampiros. 23. Gigi Riva El legendario futbolista italiano Gigi Riva, máximo goleador en la historia de la selección italiana, falleció a los 79 años tras sufrir un infarto. 24. Riva Conocido por su extraordinaria habilidad para marcar goles y su espíritu incansable, es un verdadero ícono del fútbol italiano. Su partida ha sido un golpe doloroso para el mundo del deporte y para Italia entera. 22. OJ Simpson, 11 de abril El controversial exjugador de la NFL falleció a los 76 años tras una valiente lucha contra el cáncer. En la década de los 90, Simpson estuvo en el centro de la atención pública después de ser acusado y engarcelado por el supuesto asesinato de su esposa, Nicole Brown y de Ronald Goldman, amigo de Brown. Fue absuelto en 1995, pero en 2007 fue arrestado por cargos de robo a mano armada y secuestro, siendo sentenciado a 33 años de prisión. En 2017, Simpson obtuvo la libertad condicional y fue liberado ese mismo año. 21. Alfredo Alegría Formoso Siempre será recordado por su personaje del enguardo. De 1981 a 1984 le dio vida al personaje que tenía problemas de adicción. Además, participó en varias telenovelas y se dedicó a la docencia para la actuación. Aunque murió el 8 de junio, por el momento no se ha confirmado la causa de su deceso o si tenía alguna complicación médica. 20. Franz Beckenbauer A principios de este año murió el futbolista alemán Franz Beckenbauer, campeón del mundo como jugador con su selección en 1974. Y como entrenador de la misma en 1990. Con 78 años de edad, conocido como el Kaiser, falleció para ser recordado como uno de los deportistas más destacados y respetados de su país en las últimas décadas. 19. Amparo Rubín La talentosa compositora Amparo Rubín, de 68 años, nos dejó en los primeros días de 2024. Específicamente, el 6 de enero. Su canción más emblemática, Corro, Vuelo, Me Acelero, interpretada por Tim Biriche, sigue resonando en nuestros corazones, recordándonos su inigualable talento. ¿Qué recuerdos te evoca esta melodía? 18. Glynis Jones La querida actriz británica Glynis Jones, famosa por su papel como la madre de los niños en Mary Poppins, falleció a los 100 años del 4 de enero debido a causas naturales. Su agente de muchos años, Mitch Clem, confirmó la triste noticia. ¿Qué legado nos deja esta inolvidable actriz? 17. Johnny Wachter El actor estadounidense Johnny Wachter, conocido por su trabajo en Hospital General, perdió la vida trágicamente en Los Ángeles el 25 de mayo. Intentó evitar un robo del catalizador de su coche y fue víctima de un tiroteo, según confirmó su madre al medio TMZ, como recordaremos su valentía y legado en la televisión. 16. Charlie Collin El fundador de la banda Train, Charlie Collin, falleció a los 58 años de forma inesperada. Su cuerpo fue encontrado en la casa de unos amigos en Bruselas, Bélgica, donde estaba cuidando el hogar mientras ellos viajaban. ¿Qué sucedió? Todo apunta a un trágico accidente en la ducha. ¿Qué misterios rodean su partida? 15. Alice Stewart La presentadora y comentarista de CNN Alice Stewart falleció el 18 de mayo. Su cuerpo fue hallado en los exteriores del vecindario Bellevue. Al norte de Virginia, donde vivía. Tenía 58 años. Aunque no hay sospechas de crimen, la policía inicialmente señaló una emergencia médica. ¿Qué llevó a esta inesperada despedida? 14. Alice Munro La ganadora del Premio Nobel de Literatura Alice Munro falleció a los 92 años el 13 de mayo de 2024, en un asilo para ancianos en Ontario, Canadá, donde residía desde hace 12 años debido a la demencia senil que padecía. ¿Cómo nos seguirá inspirando su brillante obra literaria? 13. Ian Gelder El respetado actor británico Ian Gelder, conocido por su papel como Kevin Lannister en Juego de Tronos, falleció el 6 de mayo tras una valiente batalla contra el cáncer de las vías biliares. ¿Cuántos momentos inolvidables de su carrera guardamos todos en nuestra memoria? 12. Wilgemenia Fernández La soprano y actriz estadounidense, Wilgemenia Fernández, aclamada por su poderosa voz y presencia escénica, falleció a los 75 años tras una lucha contra el cáncer. Fernández dejó un legado impresionante en la ópera y el teatro, debutando en la Ópera Metropolitana de Nueva York en 1976 y actuando en los principales escenarios del mundo. ¿Qué impacto tuvo su carrera en las generaciones de artistas que la siguieron? 11. Ron Harper Ron Harper, cuyo paso por la televisión abarcó décadas con papeles en Generations, El Planeta de los Ineos, Tierra de Perdidos y Otro Mundo. Falleció el 21 de marzo por causas naturales en West Hills, California a los 91 años. Su hija, Nicole Longway, confirmó la noticia en The Hollywood Reporter, desde sus estudios en Princeton y su servicio en la marina, hasta su carrera en Broadway y la televisión. ¿Qué momentos de su vida y carrera recordamos con más cariño? El actor estadounidense Edward Erich Anderson, también conocido como E. Erich Anderson, falleció a los 67 años de cáncer de esófago en su hogar en Los Ángeles, el 1 de junio de 2024. Recordado por su papel en Friday the 13th, The Final Chapter y su aparición en series como Felicity, CSI y Star Trek, La Nueva Generación, Anderson dejó una marca imborrable en el cine y la televisión. ¿Cuál de sus interpretaciones es la que más te ha impactado? 9. Carl Weathers El querido actor estadounidense Carl Weathers falleció el pasado 1 de febrero a los 76 años, mientras dormía plácidamente en su hogar. Su familia compartió la noticia, destacando la paz con la que partió. Weathers se hizo inmortal interpretando a Apollo Creed en la saga Rocky, además de brillar en Harry el Fuerte y Urgencias. Más recientemente dejó una marca indeleble en el universo Star Wars con su papel de Griff Carga en The Mandalorian, llegando incluso a dirigir un episodio en la tercera temporada. ¿Cómo será recordado por sus colegas como Pedro Pascal y Giancarlo Espósito, quienes lamentan profundamente su pérdida? 8. Toomad La comunidad de internet está de luto tras la inesperada muerte de Mudea Cedic, conocido como Toomad, el 13 de febrero. Con tan solo 23 años, el joven estadounidense fue encontrado inconsciente en su hogar. Aunque fue trasladado de inmediato a un centro médico, no se pudo hacer nada para salvarlo. Toomad era conocido por su humor peculiar y videos irreverentes, ganándose una legión de seguidores en YouTube y Twitch. Mientras Toomad deja un legado en la comunidad digital, el siguiente artista lo hace en la música regional. 7. Chuy Montana El mundo de la música regional mexicana se sacudió con la brutal noticia del asesinato de Chuy Montana a los 50 años. El cantante famoso por éxitos como el ranchero Chuy y la cumbia zampeadora, fue encontrado maniatado y con signos de violencia en una carretera de Baja California, después de ser secuestrado. Su muerte ha generado conmoción y una fuerte condena contra la violencia que azota México. 6. Cole Brings Plenty El joven actor de 27 años, Cole Brings Plenty, fue hallado sin vida el 5 de abril en una zona boscosa de Kansas, lejos de un vehículo abandonado. Había estado desaparecido durante 5 días, tras ser acusado de robo con agravantes, agresión doméstica y restricción criminal el 31 de marzo. 7. Originario de Dakota del Sur, había comenzado a destacar en 2023 con producciones de Western, y su papel en 1923, la perecuela de Yellowstone, marcó su mayor logro. ¿Qué misterio rodea su trágico final? 5. Anouk Aimé La legendaria actriz francesa Anouk Aimé, nacida Nicole-François Florent Soria Dreyfus, falleció el 18 de junio de 2024 en su hogar en París, a los 92 años. 6. Candidata al Oscar en 1967 por Un Hombre y Una Mujer, volvió a protagonizar su remake en 2019, recibiendo aplausos en el Festival de Cannes. 7. Hija de la actriz Genevieve Soria, Anouk tuvo una carrera llena de éxitos, desde la Dolce Vita hasta Lola, casada en cuatro ocasiones. Su vida estuvo marcada por una intensa pasión por el cine. Sin duda, influirá su legado en las futuras generaciones, así como el del próximo en nuestro listado, también actor. 4. Christian Oliver El actor alemán Christian Oliver falleció trágicamente a los 51 años junto a sus dos hijas, cuando la avioneta en la que regresaban de unas vacaciones en el Caribe se desplomó. Oliver, conocido por su trabajo en Indiana Jones, Speed Racer y Valkyria, deja un vacío enorme en la industria cinematográfica. ¿Cuántos recuerdos guardan sus colegas y fans de su vibrante carrera? 3. Omar Geles 21 de Mayo Los caminos de la vida se hicieron muy cortos para el reconocido compositor y músico de vallenato Omar Geles. Autor de miles de vallenatos que marcaron huella en la música latinoamericana, el pasado 21 de Mayo a los 57 años de edad, se fue tempranamente el músico colombiano, de acuerdo con fuentes cercanas. Geles sufrió un paro cardiorrespiratorio y hace días había experimentado un dolor en el pecho durante una de sus presentaciones. 2. Akira Toriyama El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, falleció el 1 de Marzo a causa de un hematoma subdural. La noticia no se dio a conocer hasta una semana después, en un comunicado emitido por su familia. Toriyama, de 68 años, pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos. Su obra revolucionó el mundo del manga y el anime. 1. Adán Canto El actor mexicano Adán Canto, conocido por sus roles en X-Men Days of Future Past y la serie Narcos, falleció a los 41 años tras una valiente batalla contra el cáncer. Canto fue un actor talentoso y versátil. Dejó una huella significativa en Hollywood, pero lamentablemente se fue muy joven. Hasta aquí este homenaje a las estrellas que se han apagado en lo que va del año. Si conoces otra celebridad fallecida recientemente, haznos saber en los comentarios. Nos vemos en nuestro próximo video.